Hablamos con expertos en analizar las redes de tratas y dicen que las redes de tratas tienen células que no se interconectan todas juntas, que están tabicadas. ¿Qué estaría? Ponle, hipotéticamente, el señor Pérez y María Victoria Callaba, el ex capitán de navío, Carlos Pérez, y Callaba. ¿No? Ellos se lo dejan a alguien, con el único que tiene contacto, y listo. No llegan, no llegarían Callaba y Pérez a conectarse con la otra punta que se lleva al chico y... Con el otro eslabón. Claro, con el otro eslabón. Que hay un eslabón que se pierde. Sí. Si esto es verdad y si esto es así, ¿cómo lo encontrás? Entonces, debería haber un procedimiento por el cual indagar a quienes o generar algún tipo... Yo también lo planteo, pero ¿y cómo? ¿Viste? Por ahora se negaron todos a declarar. Pero ¿vos crees que porque Patricia Bull... Ah, que porque Patricia Bull se meta más en el caso lo va a poder... Exacto. A mí me parece, y el antecedente de Maldonado es muy bueno lo que decís, porque finalmente fue clave, me parece, de la intervención y cómo resistió políticamente. No, no, pero ahí había otra cosa que era política. Perdón, acá también hay otra cosa que era política. Si querés, la analizamos. Tenemos los audios que te pedí, Nico, los audios de... Tenés a Berni, hay periodistas, hay otro tuit de Lía. Por supuesto, por esta vía le quieren entrar políticamente, primero al gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés. Que si, que dicho sea de paso, independientemente del gobernador o no, él sabrá cuál es la responsabilidad política que tiene. Al comisario de la comisaría lo tendrían que haber rajado del minuto uno y al resto de los policías que están ahí por las dudas lo tienen que sacar y mandarlos a otro lado o iniciarles su mano administrativo. Y hay que ver qué haces. Si me preguntás a mí, no conozco el sistema ni cómo se organizan, también tenés que apartar a parte de la policía provincial o incluso al jefe de la policía provincial diciéndole, mire jefe, la verdad no hicieron lo que tenían que hacer. Así como se fueron los fiscales y dejaron la causa de la justicia federal, sin solucionar el tema, porque desde el punto de vista de lo que acá es éxito o fracaso, fracasaron, fracasaron. Por más que digan que el fiscal Burney es una persona muy seria, Barri, 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 es una persona muy seria. Yo digo, no, no, es un caso que no solucionaron. Ahora, se están colgando periodistas, lo he escuchado y lo he dicho, hasta Bernie habló. A ver, Bernie, Bernie lo que debería hacer es quedarse en su casa, atender sus negocios, si es que tiene negocios legales, espero que tenga negocios legales, y no hablar más. Porque su gestión fue un fracaso del principio hasta el final. Y sin embargo, Bernie, al mismo estilo del caso Maldonado, ¿qué fue lo que dijo? Lo pones, Nacho, por favor. Bernie, el ex secretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y Puchinbal, de Cristina, de Kicillof y de todos los peronistas que nunca se quisieron meter con el tema de la seguridad. ¿Lo tenés a Bernie? Dale. Mire, no tenga duda que si esto hubiera sucedido cuando yo era secretario de Seguridad, la presidenta ya me hubiera mandado a Corrientes, o yo hubiera sugerido haber ido a Corrientes ese mismo día. Por eso hay diferentes estilos de gobierno. Este es un gobierno que no cree en el Estado, entonces no espere que el Estado encuentre un chiquito que se ha perdido. Bueno, ya se metió en el gobierno que era en el Estado. Claro, sí, sí, sí. Bueno, oportunistas serían. Bueno, Bernie, evidentemente creía en el Estado mucho. Claro. Se manoteó no sé cuánto de la coparticipación del gobierno de la ciudad para equipar, reforzar y profesionalizar y modernizar a la policía de la provincia de Buenos Aires e hizo todo lo contrario. ¿Te acordás que no podían encontrar a Pérez Corradi, por ejemplo, no? Bueno, eso sí, un tiempo, ¿no? Cuando era ministro de Seguridad de la Nación. Claro, claro, claro. Es decir... Un Estado ausente, un Estado absolutamente ausente. Los oportunistas van a hablar de la política, pero también es cierto y hay que reconocerlo. Escuché un periodista que escribió, pero bueno, un colega, qué sé yo, no sé, yo no lo quiero nombrar porque no... No sé, que como mi ley está a favor de la venta de órganos, eso se da en el contexto de la posibilidad de que vieran los órganos de língua. Están haciendo una cadena con eso. Cualquier cosa, ¿viste? Cualquier cosa. O sea, sacan del archivo comentarios que tienen que ver con otro tema para insertarlo en este caso. No, el oportunismo... Bueno, el mismo modus operandi de... O modus operando, creo que cuando es plural se dice operando, o cuando es plural se dice operandi y cuando es singular se dice operando. Bueno, el mismo modus operando que la gente del caso Maldonado, ¿no? Sí, claro, claro, que ahí Bullrich, por eso destacamos el trabajo de la ministra, porque me parece que aporta experiencia con un equipo que ya tiene especiales, porque acá lo que también se demuestra... Tarde, no tardé por ella, tarde entró. Entró, sí. Tarde entró al caso. Porque de nuevo, se discute lo jurisdiccional, y yo comentaba más temprano, porque dio el tema para hablarlo con colegas, sobre todo Zacarías, que es un periodista ya muy informado. Sí, te escuché, te escuché. El tema de lo jurisdiccional, y el otro día el propio abogado que trabaja en el Ministerio de Seguridad, que fue abogado de... ¿Cómo se llama? Del policía. Bueno, ahora estoy inteleado con los apellidos. Que decía, bueno, la justicia federal puede intervenir antes si detecta que hay un caso de posible trata, y después se discute la jurisdiccionalidad, porque claramente lo que había ahí en corriente no fue suficiente para investigar esta desaparición. Ahora veremos cómo sigue, pero en general la investigación arranca por el círculo más íntimo. Ahora se sospecha de todos, más que nunca, del padre, de la abuela, del tío, de qué pasó ahí, si finalmente le sacaron las fotos porque era ofrecido, si lo eligieron entre otros chicos, si lo habían elegido antes, por qué lo llevan, si la palabra del papá que dice, quería venir y por eso lo llevé, es real o en verdad es parte de una trama oscura. Pero, bueno, evidentemente hay todas preguntas y pocas respuestas. Bueno, pero cada uno dice lo que le conviene, ¿no? Por ejemplo, la hermana de una de las detenidas, dice, ¿qué pasa con la abuela y el padre? Se pregunta. A ver quién es la hermana de una de las detenidas. La hermana de Mónica Milapi defendió al matrimonio imputado, el matrimonio al que defiende Jansson también, ¿eh? Y cuestionó al padre y a la abuela del menor. Si hay que desconfiar de alguien, es de ellos, dijo. Y vos la escuchás a la abuela, la ves. Tenemos audio de la abuela, por favor, o video de la abuela, que está, lo tengo acá en La Nación Más y no quiero subirlo directamente. Pero vos la escuchás a la abuela y dice, la promesa de San Antonio detrás del almuerzo y la duda de la abuela de López por el largo camino al Naranjal. Parece que ese camino al Naranjal no existió. Eso lo corroboraron los fiscales. Bueno. Castillo y Barri. También corroboraron los fiscales que muy probablemente se lo han llevado desde la casa de la abuela a 9 de julio los señores Gómez, Pérez, perdón, Carlos Pérez, marido de Caliaba y la señora Caliaba. Sí, que fue lo que contaste vos primero en el PAS, entre Especial Domingo y La Cornisa, que era la ruta esa, que es una información oficial y es la que hasta ahora entregaría los fiscales al nuevo fiscal federal que va a demorar unos días en tomar la causa, pero ya está tomando algunas decisiones o una mirada para investigar y hacer que el círculo íntimo de nuevo esté bajo sospecha y se esperan nuevas detenciones. Esto lo confirmó también Gustavo Carabajal. Nuevas detenciones que puedan implicar algún tipo de declaración. Luis, acá evidentemente hay una cadena de encubrimiento o no se entiende sino por qué ninguno de los detenidos ha declarado.